Somos profesores de la Dirección de Deportes. Estamos en la parte de Deportes Barriales Sociales en todos los barrios periféricos. Nos abocamos más en fútbol. Los profes acá de básquet y de Racing nos invitaron a traer chicos para participar de una clase y a ver si se suman. Nosotros desde la Dirección de Deportes estamos muy contentos de que nos inviten a entrar al club. Que los profes tengan esta predisposición y que trabajen muy bien con los chicos. Se recoparon, les gustó. Es una actividad muy linda y espero que se siga dando. Yo creo que sí, estuve hablando con el profe Matías Orlando y me dijo que podemos hacer algo más seguido. La verdad es que es muy bien por los chicos. Bueno, de esta actividad hay algo nuevo para los chicos. Que por lo general lo que más juegan es al fútbol y es lo que están haciendo todo el día. Y una salida como esta es diferente y los chicos están muy contentos. Además cuando vinimos y vieron el estadio, la mayoría de los chicos nunca había venido y les fascinó. Y bueno, a través de lo que es Racing que nos invitó se puede lograr esto. Y gracias a los profes que Matías Orlando, Ariel Huesbeck, Seba, que nos permitieron y nos abrieron el club para poder venir con los chicos.